¡Suscríbete al canal! Por el motivo del día de la Virgen de Guadalupe, son las guías, los arcos que nosotros mismos fabricamos, o sea yo fabrico esto desde que yo era muy joven, sé fabricar flores de diferentes, solamente que le echamos más ganas a las que vemos que a la gente les agrada más, más económico, no se les gusta más, ¿verdad? Sí, esto yo lo aprendí desde mis abuelitos en aquel tiempo, decían hiedras porque eran en tipo bocinita, después así sucesivamente han ido cambiando, hemos ido porque yo soy una de ellas, ¿verdad? Este, de diferente diseño que Cricentema, las guías, de diferentes rosalitos, rositas, alcatrazitas, y pues ahora sí que con este motivo estamos aquí. Ok, muy bien, ¿y cuáles son los que más prefiere la gente de los arreglos que tiene y no sé qué precios más o menos? Ah, ok, este mira, lo que le llamamos arco para la Virgen, de diferentes tamaños, y el papel crepé es la tradición, y la gente aunque así le caiga una o hacer hasta medio camino, pero no deja de comprar el papel. Ok, muy bien, ¿y cuál es la más vendida? Me dicen los... Los arcos. ¿Los arcos? Sí. Ok, muy bien, ¿y más o menos cuánto tarda elaborando uno de estos? Híjole, mira, lo que pasa es que aquí es un proceso de que primero vamos a forrar el alambre, y luego hago miles, miles, estoy hablando de miles de flores, por colores o como sea, son miles de flores, con alambre desde el 19 hasta el 22, número, alambre, galvanizadito. El alambre quemado, que es el que nos sale más barato para poderle dar un precio más asesivo al bolsillo de la persona que los viene a consumir. Lo tenemos que forrar con tirita, le vamos cortando y con el resistor le vamos a forrar. Bien, hacemos el aro cuadrado o en coronilla, ovalado. Después monto las flores, pero cuando esas flores las monto es porque yo ya les he puesto una diamantina para que se vean así más bonitas, ¿verdad? El brillo, ¿verdad? Ahora sí que, ¿cuánto jugaría ya? La verdad, no quiero exagrar mucho, pero ya una vez teniendo el papel cortado y mi alambre cortado, en una hora alcanzo a hacerle mil flores. Bien, ¿las elabora usted sola o la ayudan? No, yo casi me gusta hacerlo yo sola, yo sola, porque para mí, aparte de que es una tradición, me gano una poquita lanita y ya es mi terapia. ¿Y cuánto cuestan? ¿Desde cuánto hasta cuánto valen? Desde 15 pesos hasta 40 pesos, lo que mis precios son. ¿Y qué es lo que significa? ¿Sabe qué significa las flores o por qué es la tradición de las flores? La tradición de las flores, vuelvo a repetir, es con el motivo de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué? Porque somos de una religión católica, ¿ok? Todos los de una religión católica respetando a lo demás, porque debo de ser muy respetuosa. Acostumbramos ponerle un ramo de flores o una coronilla a la Santísima Virgen o al cierto tamaño. ¡Gracias!